...que dan los ganadores de la cantina de Don Carlos. ¿Quiénes se van a la cantina de Don Carlos? ¿Cuántas cosas así? Miren, les contamos. Para la cantina de Don Carlos se van. Patricia Pita, el DNI termina en 3-7-9. Karen Luque, 3-3-3, termina el DNI. Bien. Claudia González, 1-2-9, termina el DNI. Y Roberto Catrell, 5-3-3. 5-3-3. Está abierto el domingo a la noche. El domingo a la noche. El disco, los discos de Coqui son 3, ¿a quiénes? Ahí está, el CID de Coqui va para Viviana Ferreira, 3-0-6. Eva Arguello, 3-2-6. Y Liliana Carpío, 1-8-9. Bueno, muy bien. Tienen que pasar por Pasaje Garibaldi, 860, de 15 a 18, aquí en la zona del exmercado de Basto. Hoy, hoy, hoy.